Mensaje del Arcángel Rafael querido hijo y hija de la luz, en este momento de tu vida, vengo a ti con un mensaje de sanación y esperanza. Soy Rafael, el Arcángel de la curación, y quiero que sepas que estoy a tu lado, guiándote y protegiéndote en cada paso de tu camino hacia la salud y el bienestar. Sé que has enfrentado dificultades y desafíos con respecto a tu salud, y quiero recordarte que la fe es una poderosa herramienta en tu proceso de sanación. A pesar de las pruebas que enfrentas, mantén en tu corazón la certeza de que todo estará bien. La fe puede mover montañas y abrir caminos donde parece que no los hay. Permíteme rodearte con mi energía sanadora. Imagina una luz verde esmeralda, brillante y pura, envolviéndote y penetrando cada célula de tu cuerpo, llevándote paz, equilibrio y sanación profunda. Esta luz no sólo alivia tu cuerpo físico, sino que también sana tu mente y tu espíritu, proporcionando una curación completa e integral. Confía en que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para aprender y crecer. A través de estos desafíos, tu fe se fortalece y tu espíritu se eleva. Cada día, permítete recibir esta energía sanadora con gratitud y confianza, sabiendo que estás siendo cuidado y guiado por fuerzas divinas. Recuerda siempre que no estás sólo en tu viaje. Yo, el Arcángel Rafael, estoy contigo, así como una legión de ángeles y seres de luz que te rodean con amor y protección. Juntos, estamos trabajando para restaurar tu salud y bienestar a niveles increíbles. Que esta oración te brinde paz y fortaleza en tu camino hacia la sanación. Amado Arcángel Rafael, te pido que derrames tu luz sanadora sobre mí. Llena cada célula de mi cuerpo con tu energía curativa y restaura mi salud a niveles increíbles. Ayúdame a mantener la fe y la confianza en el poder divino de la sanación. Que tu presencia me brinde paz y fortaleza en los momentos de dificultad y que siempre recuerde que estoy siendo guiado y protegido por ti. Amén. Mi nombre es Mario y esto es El Origen.